En tiempos de lluvia las enfermedades estacionales tienden a predominar y estas pueden traer consecuencias a corto, mediano y largo plazo, por lo que es importante brindarle atención a la sintomatología y no automedicarse ya que con el tiempo también genera complicaciones. Pero también desencadena o emergen algunas enfermedades que año con año se dan como es la enfermedad respiratoria por el virus respiratorio sincicial, la influenza, el mismo COVID y las gripes, las gripes que son comunes. Esto puede traer consecuencias a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Las complicaciones. Las complicaciones son aquellas que hacen que la persona que está con una enfermedad respiratoria aguda termine con una insuficiencia respiratoria que amerite oxígeno y que tenga que ir a un hospital. Entonces nosotros cuando comienza la rinorrea o es decir la moquera, cuando comienza la tos, cuando comienza la febrícula, cuando comienza la estornudadera, uno tiene que inmediatamente darle atención a esa sintomatología. ¿Y cómo le vamos a dar atención? Bueno, los que no tienen posibilidades de ir a un médico privado, pues vayan a un centro de salud, a una unidad de salud o a su empresa médica previsional. Lagos hizo un llamado a vacunarse contra la influenza. Recordemos que el virus de la influenza está vuelta a la vuelta de la esquina y viene y contamina a toda una familia. Uno que viene con tos, que viene con espectoración, que viene con ronquera, que viene con dolor en la garganta y ya comienza la cefalea, ya comienza la febrícula, puede llegar a la fiebre, ya están los dolores musculares. Entonces ya el vecino, el pariente, el familiar que está al lado ya se contamina y toda la familia está infectada. Entonces, bueno, si ahorita están las vacunas desde los adolescentes en adelante, pues hay que ponérselas. Datos del Ministerio de Salud del 13 al 20 de junio se registran 54 casos de COVID. Noticias 12, Darlene Tellez.